Mi llamado último es entonces a la unidad. Manténganse unidos como cuerpo de Cristo. De esta forma, se convierte en un signo de fidelidad a la alianza que ha sellado por nosotros para siempre. Por ello, Señor, te enaltece en el cielo y la tierra, y también nosotros unidos a toda la Iglesia, proclamamos el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Que en los santos, cielo y la tierra, de tu gloria, ¡Hosana! ¡Hosaná, Hosaná, Hosaná en el cielo! ¡Hosaná! 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 ¡En el Cielo! Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto y con demoración mía.